El Amor Guamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta El caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que a un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a paseta Y no lo obedece a tren ni lo para un pasarrienda Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Ni tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarrascao El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Cuando el amor llega así Llega así, de esta manera Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Que el cielo tiene horario Ni fecha en el calendario Caballo viejo Caballo viejo Que se sienta Caballo viejo Que el cielo tiene horario Necesita Un tabio viejo Caballo viejo Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Que el cielo tiene horario Ni fecha en el calendario Caballo viejo